Tiro libre para Nacional, se van ubicando los protagonistas, va Alfaro, remata al arco... Alfaro de tiro libre, gol... Nacional, 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 gol de la Academia, golazo de Juan Fernando Alfaro, de tiro libre, la pelota va junto al posto izquierdo de Kili Rojas, quien pensó que el balón iba direccionado hacia el medio, intentó volver pero ya fue tarde, se arrojó y no llegó, de tiro libre, la Academia da el primer golpe en el Atanasio Girardot, para que festejen los suplentes, imaginamos, lo mismo ocurre con los hinchas de Nacional, aquí en territorio paraguayo, si, 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, dice parte de la letra de una de las tantas canciones de Andrés Caramaro, 10 años después, Nacional se encuentra en el Atanasio Girardot, con una noche copera, como cualquiera de las que vivió en el 2014, es un gol que puede valer la continuidad internacional, y dejar fuera a un bicampeón de América, Alfaro de tiro libre, gana la Academia, pasa de ronda con esto, Nacional 1-30 con Nacional 0. Juan Alfaro, el argentino y como la pegó, increíblemente esa pelota, en comba, en el palo izquierdo del Kili Rojas, donde pensábamos que estaba ahí también Rivas, pero este era el lado de Juan Alfaro, yéndose de un centro cerrado, donde Kili Rojas no pudo hacer nada, en la esquina, bien alto, donde no iba a llegar ni saltando, hoy Juan Alfaro, su segundo gol en la temporada con Nacional 1, en el torneo local, y ahora su primer gol en la Copa Libertadores, que se ilusiona Nacional, la Academia, así pasando para la otra fase, Federico. El primero, el primero de la Academia, a los 24 de la primera etapa. Ataca Nacional, el arquero que desvía, queda el rebote, remata el arco, ¡gol! ¡Segundo de la Academia, ¡gol! ¡Nacional, Nacional, Nacional, gol de la Academia, gol de Nacional en Colombia! ¡Es el segundo! ¡Es el gol que puede definir la clasificación del equipo paraguayo a la siguiente ronda! Jugada un tanto confusa, centro que parte desde la derecha, Kili Rojas la tenía, pero no sé cómo la soltó. Rebota en Rodrigo Arevalo, dos defensores estaban sobre la línea, y ninguno la pudo sacar. Es el segundo, un premio para Arevalo, quien ayudó en zona defensiva, y ahora está con cierta fortuna. Se encuentra con el gol, sí, el gol que vale pasar de ronda, vale dejar fuera un gigante del continente. El subcampeón de América 2014, elimina al bicampeón de América. Y esto en el Atanasio Girardot, y allí queda fuera el equipo colombiano, y pisa fuerte la Academia del Fútbol Paraguayo. ¡Orévalo! Y esto vale, y lo gritan los hinchas nacionalóferos en territorio paraguayo. ¡Orévalo! Y el segundo, Nacional 2, Atlético Nacional 0. Nacional querido, es tu hinchada que te brinda su calor. Centro rasante y cerrado, de Facundo Velasco, que lo dijimos, entró bien, haciendo que una a otra jugada. Y con este centro, donde Kili Rojas, que mal salió, dando ese rebote, y ahí, entre una a dos picadas, molestándose entre la marca, lo encontró Arevalos, que otra gran figura del Nacional, y donde le dio ese remate, y donde tratando de encontrar un espacio para sacar la pelota, ni el lateral izquierdo, ni el defensor central pudieron. Y así ganando el segundo gol del Nacional, y prácticamente liquidando con este global de 3 a 0, podríamos ilusionarnos para la segunda fase. ¡El segundo de la Academia! A los 27 de la segunda etapa. Le va a pegar Velasco. Nacional va por el tercero. Velasco toma carrera. Tres minutos más agregó el árbitro. Se cumple por ahora el primero. Va Velasco. La pelota se movió del punto penal. Vuelve a ubicar el balón el futbolista argentino. Velasco va por el tercero. La Academia se anota en fase 3 de Libertadores. ¡Va Velasco! ¡Velasco de penal! ¡Gol! 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 Nacional, 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 gol de la Academia. Gol de Facundo Velasco de penal. Rebota hacia el medio, hacia uno de los costados. Fue Kili Rojas. ¡Es goleada! ¡Primer triunfo de la Academia en territorio colombiano! Y de qué manera, eliminando al poderoso Atlético Nacional, que no pasa por un buen momento. Pero eso no importa. Al equipo paraguayo lo deja afuera con un global abultado, con un 4 a 0 a favor. Hasta el público colombiano aplaude el gran trabajo del equipo paraguayo. Sí, la Academia pasó por Colombia. A la arcátedra, como en los viejos tiempos, queda afuera el conjunto paisa. Avanza el equipo paraguayo. ¡Velasco de penal nacional 3, Atlético Nacional 0! Facundo Velasco, rompiendo líneas, haciendo diagonales. Y una más en esta, en la cuarta, la quinta. Perdí la noción. Generó este penal, que él mismo lo ejecutó. Dando la goleada, el tercero hoy, global, el 4 a 0. Hoy, la noche de los argentinos. Primero, Juan Alfaro, y ahora Facundo Velasco, le da el triunfo. Y ese pase a la siguiente fase. ¡El tercero de la Academia! A los 47, segunda etapa.